Sí, nosotros en el día de ayer tuvimos muchos acercamientos de vecinos que estaban preocupados por este tema que pasó el día pasado a la noche. Hubo dos fiestas de 15 en el barrio, en casas particulares, pero ya desde hace unos días que se escuchan tiros, hay muchos, por lo menos los jóvenes que a veces pasan a charlar a la junta, dicen que hay muchas armas dando vueltas, y bueno, igualmente la policía también está al tanto de eso, pero desde Fiscalía no se largan los allanamientos, por ahí se detienen y no se lo sigue a ellos a ver cómo están andando en la calle, entonces ellos hacen lo que quieren. Al contrario, después denuncian a la misma policía y la policía no puede actuar porque tienen denuncia de estas personas que se sienten ellos perjudicados en la vida de ellos cuando ellos a veces son los que perjudican a los vecinos. Bueno, nos decía la policía que hubo secuestro de armas tumberas y otras que estaban en plena fabricación. ¿Ustedes notan mucho esto también en el hecho de que se fabrican las armas en el barrio? Sí, en el barrio sí hubo mucho el tema de que se arman con caños, pero las municiones salen de algún lado. Bueno, nosotros vemos mucho de eso, que andan los chicos por ahí a la noche dando vueltas, pero bueno, la verdad los vecinos lo tienen muy intranquilos y estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar estos días. De Fiscalía llaman de que se cuiden a gente que le dan arresto domiciliario, los patrulleros están parados, el personal que no puede salir a las calles, gente que tenía que estar detenida y lo tiene en las casas, entonces ponerle en el barrio este que se hacen los controles nocturnos para los taxistas, que después los mismos taxistas a veces evaden esos controles para no perder tiempo y bueno, hay personal que tendría que estar abocado a la calle que no está y que nos perjudica a todos.